Limón y Danza de las fiestas tradicionales, entre ellas tenemos el carnaval cultural que desarrollamos cada año aproximadamente los meses de febrero o marzo en coordinación con la unidad de fomento micropasarial y turístico. Luego tenemos el ritual de la Chonta, considerando que esta administración ha sido inclusiva, cada año estamos yendo rotando. El año anterior se dio en el Valle del Castillo y este año tenemos planificado realizarlo en la parroquia Yunganza del Rosario, en el sector Yunganza, para lo cual estamos realizando conversaciones con el síndico Adrián Solís, quien ha tenido la predisposición de colaborar y apoyar en el desarrollo de este evento, para lo cual hago una cordial invitación, el mismo se desarrollará a mediados del mes de abril. Tenemos también, continuando el mes de las artes, la colonia vacacional, los talleres vacacionales, para dar un buen uso en el tiempo libre para los niños y adolescentes en el tiempo de las vacaciones. Terminamos la preservación de los enfermeros cantonales, que coordinamos con los concejales y con todos los demás departamentos. Dentro de la planificación para el año 2018, está contemplado la contratación de un técnico en restauración, conservación y administración de patrimonios, quien brindará asesoramiento sobre bienes patrimoniales. Se encargará de gestionar ante los diferentes organismos para conseguir recursos para la conservación de nuestro patrimonio. Como usted sabe, tenemos los petrogrifos, que todavía no sabemos quiénes han hecho, entonces es importante contar con profesional a fin. Este profesional nos ayudará en la restauración de los bienes muebles que tenemos. En ellos podríamos nombrar cómo son las imágenes de las diferentes iglesias de nuestro cantón. Otra actividad que llevamos a cabo en esta unidad municipal es la realización de manualidades con estudiantes de unidades educativas. Para todos estos proyectos, hemos contado con el apoyo total del señor alcalde y de los señores concejales, quienes han asignado los recursos para que estos proyectos cumplan con los objetivos y metas planteados. Recalcando que esta administración es inclusiva para todos los sectores de nuestro cantón. La parte deportiva es también impulsada por nuestro gobierno local. Se han realizado campeonatos de diferentes disciplinas y en diversas categorías. Diego Cují, promotor de deportes y danza, habla acerca de estas actividades. Empezamos ya lo que es el baloncesto interclubes masculino y femenino. Tenemos un total de 12 equipos participantes. También estamos en la categoría sub-15. Posteriormente vamos a realizar el campeonato infantil de baloncesto desde los 5 hasta los 14 años de edad, tanto en hombres como en mujeres. Un proyecto grande que se viene también es el fútbol de la Copa Jambato en su cuarta edición. Lo vamos a inaugurar el día domingo 1 de abril. Luego tenemos el campeonato de la Supra 40 que lo vamos a desarrollar también en el mes de agosto. Agosto y septiembre se desarrolla entonces el campeonato de la Supra 40 en el cual tenemos la participación de 5 equipos. Otro campeonato recreativo que desarrollaremos será el campeonato de ecuavole y masculino en categoría serie A, serie B, C y Supra 50. Aquí sabemos tener la participación de 22 a 25 equipos. Un proyecto nuevo que hacemos este año es el campeonato de indoor intercomunidades. Esto lo vamos a desarrollar en cada una de las parroquias. El objetivo de esto es masificar este deporte. Otro campeonato que tenemos planificado es de fútbol 5. Lo vamos a desarrollar el interinstitucional en el cual participan todas las instituciones públicas y privadas de aquí del Cantón, tanto masculino como femenino. También desarrollaremos el campeonato interjorgas, también de fútbol 5. Esto es infantojuvenil desde edades de los 12 hasta los 18 años de edad. Lo que tenemos también un proyecto grande que se está desarrollando ya años atrás. Desde el 2015 se viene desarrollando el proyecto de los semilleritos deportivos. Este año contamos con 7 asistentes deportivos. Tenemos uno en cada parroquia que se encarga de fortalecer lo que es fútbol y baloncesto en edades formativas desde los 5 hasta los 14 años de edad. Y aquí en el centro cantonal tenemos dos escuelas deportivas. La una es de baloncesto, que se encuentra también en los entrenamientos de lunes a viernes a partir de las 15 horas, en edades desde los 6 hasta los 9 años de edad. Y el ecuavole, que es un deporte también muy tradicional aquí en el cantón y tenemos una escuela también para niños desde los 8 hasta los 17 años de edad. Además, fomentamos la danza en nuestro cantón. También estamos con un grupo de danza juvenil. Aquí tenemos niñas desde los 14 hasta los 19 años de edad. Posteriormente vamos a desarrollar una escuela más de danza que es para niños de entre los 6 hasta los 9 años de edad. Lo importante de esto es masificar el deporte y lograr que la mayor cantidad de población se reúna a disfrutar de estos eventos deportivos. Seguiremos fomentando el deporte y la cultura, pues estamos seguros que Limón Indanza se lo merece. Acérquese a nuestras instalaciones, estamos para usted.